Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar un poquito de mundos virtuales, de cómo todos los videojuegos se están convirtiendo en nuevos mundos y para eso nadie es mejor que tú y que vosotros, que ahí desde DreamHive lleváis metidos en este mundillo desde hace mucho tiempo. Cuéntanos un poquito sobre ti y de lo que hacéis desde DreamHack y Encom para que la gente te os ubique un poquito. Vale, muy rápidamente, nada. Lo primero, darte las gracias por invitarme otra vez. Encantado siempre de participar en este podcast. Nosotros desde Encom llevamos todo lo relacionado con DreamHack para España y Portugal desde hace ya más de 10 años. DreamHack es una compañía que tiene 25 años y que se dedica a hacer festivales y competiciones de gaming y de esports por todo el mundo. Ahora mismo tiene, creo que son 14 festivales en más de 10 países diferentes del mundo. O sea, que llevamos muchísimos años haciendo muchas cosas relacionadas con el videojuego. Oye, ¿y cómo de grande es la audiencia alrededor de DreamHack? ¿A cuántas millones, o sea, cuántas personas pasan por los eventos y a lo mejor hoy se involucran con los eventos? Porque entiendo que no es solo físicos, sino que luego, no sé si hay retransmisiones o demás, ¿a cuánta gente impactáis desde DreamHack al año? A ver, desde DreamHack a nivel global, a millones de personas de todo el mundo. Nosotros hacemos retransmisión en más de 10 idiomas a través de internet y plataformas de streaming. Entonces, DreamHack es un híbrido porque tiene la particularidad de que a pesar de estar centrado en un fenómeno que es puramente digital y online, como es el gaming, realmente por su origen, que era las primeras LAN parties, pues tiene esa naturaleza híbrida que es un evento físico presencial combinado con una comunicación online digital, ¿no? Y precisamente contamos que siempre es el punto de encuentro donde los gamers nos, ¿cómo se decía esto antes con Twitter? Nos ponemos cara, ¿no? Nos conocemos físicamente una vez al año, dos veces al año, tres veces al año y luego seguimos conectados a internet. Entonces, en nuestros eventos presenciales llegamos a congregar a 60.000 personas, pero en online, ya te digo, son millones de personas en cada evento durante más de cuatro días que siguen las retransmisiones, ¿eh? Que es a que son juegos muy seguidos, son competiciones muy potentes y hablamos de adviertas muy fuertes. ¿Y cuánto dinero se puede mover ya en estas competiciones, no? Ya se han convertido quizás en algo serio, ¿no? Que quizás la gente tenga la sociedad de la cabeza todavía, en algunos casos videojuegos como algo de hobby, pero en vuestro caso, creo que en vuestros eventos va gente que ya se dedica a esto. Claro, claro. En estos eventos, por un lado, están todas las competiciones, digamos, abiertas destinadas a jugadores, digamos, amateur y todas estas competiciones tienen una entrada donde tú, vamos tú y yo, hacemos un equipo y empezamos a competir y seguramente nos limpien en la primera ronda, pero están abiertas a todos. Y luego vienen equipos profesionales y jugadores profesionales que desde hace ya muchos años han ido profesionalizándose hasta convertirse en algo muy similar a los deportes tradicionales. Un par de datos. Nosotros hemos llegado a dar en Drinksac Valencia, que es nuestro mayor evento en España, premios por valor de 500.000 dólares en un solo evento. Otro dato, por ejemplo, hay un evento internacional de un juego que se llama Gota, que ha llegado a dar 50 millones en una competición. Estamos hablando de ya cifras muy altas. Teniendo en cuenta que la métrica de los premios es una métrica un poco particular, pero da una idea del volumen de negocio que genera todo esto. ¿Y cómo has vivido tú la evolución? Porque cuando empezasteis a organizar Drinksac en España, pues seguramente la tendencia era muy distinta. ¿Cómo evolucionaste en los últimos años? Y sobre todo, ¿cuál es la sensación de las marcas y de la audiencia? ¿Cómo ha cambiado la percepción? Bueno, pues esto ha sido la clásica evolución de un fenómeno que era de nicho, muy específico, que ha estado bajo el radar durante muchos años y que en un periodo tampoco tan corto, porque piensa que esto ya lleva bastantes años, pero que sí que desde el 2014 hasta ahora ha crecido exponencialmente y se ha convertido en algo que parece ya casi mainstream. Entonces, ha sido un viaje y está siendo un viaje curioso, porque estamos viendo que todo lo que estábamos esperando que pasara, de repente está pasando de forma un poco acelerada. Y hay una frase en inglés que es, cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. Y yo creo que en el sector estamos ahora en esa fase, de ojo, que estamos toda la vida esperando que empiecen a entrar marcas de consumo, otro tipo de agentes en el ecosistema, inversión, y eso lleva un poco a carrega unas consecuencias que no siempre son positivas. Entonces, ahora mismo hay, pues un poco, desde mi perspectiva, un poco de desorden y se están trayendo, digamos, prácticas y valores de otros sectores que son un poco ajenos al mundo del gaming. ¿Sabes? Tú eres gamer como yo y sabes que jugamos para competir y para ganar, pero el valor de ganar no es tan importante. Realmente lo interesante es participar, ¿no? Y precisamente lo que me gustaba del gaming a muchos era que todos seremos participantes, ¿no? Así como en otros soportos tradicionales hay una distancia grandísima entre el jugador y el espectador. En gaming eso siempre ha estado un poco más difuso, ¿no? Y todos seremos más parecidos. Ahora estamos empezando a ver cómo se está intentando traer esa dinámica, ¿no? De grandes jugadores estrellas que conducen grandes coches y viven estilos de vida millonarios y el resto viendo cómo ha estado todo eso que hacen. A mí personalmente eso no me gusta y es una tendencia que creo que se corregirá porque el gaming es otra cosa. Yo creo que es otra cosa. Sí, tiene una esencia muy distinta, al menos lo ha tenido. El otro día, cuando estábamos preparando esto, hablábamos un poquito por encima y me gustaba muchísimo que me contabas un poco como la evolución del Second Life al Fortnite, ¿no? Es decir, que hablábamos de los juegos como mundos virtuales y cómo ha cambiado. ¿Cuál es tu visión de cómo han evolucionado los videojuegos que quizás antes se conceptualizaban cosas como Second Life que están orientadas a un mundo virtual y, sin embargo, han sido los propios juegos los en que se han convertido en esos mundos? Sí, claro, porque al final la industria de los juegos hay que entender que, por naturaleza, está en la vanguardia de la innovación tecnológica y, además, como es una industria tan potente a nivel económico, pues tiene la capacidad de poder avanzar mucho porque tiene muchos recursos para invertir en innovación, ¿no? Entonces, en muchos aspectos se está marcando la línea de la innovación tecnológica desde un punto de vista, por ejemplo, de lo interactivo, lo inmersivo y un montón de cosas. Concretamente, en el mundo virtual, que Fortnite ahora está empujando muchísimo la innovación en esa línea, comentábamos el otro día que esto es muy similar a lo que hizo Second Life hace ya muchísimos años. Por ejemplo, la gente no recuerda, pero este tema de los conciertos en un mundo inmersivo que está haciendo Fortnite y ya lo está haciendo de manera repetida, Second Life ya lo hizo. Y el grupo, lo tengo que buscar, pero hubo un concierto de un grupo indie en aquella época. Bueno, no sé si era indie, pero bueno, hubo un concierto donde los que estábamos en Second Life lo podíamos ver. Second Life tuvo un problema que fue un problema tecnológico, que no daban los motores de aquella época, las conexiones de aquella época para mover aquel trazo de una manera fluida. Entonces, al final, salvo los muy, muy, muy fanáticos de aquello, pues los demás nos cansamos y nos fuimos rápido, ¿no? Pero muchísimos aspectos que ahora vemos que tienen monedores, como la economía digital, conciertos, etcétera, ya se tantearon en Second Life. Lo que pasa es que cayó. Fortnite, a pesar de que no se configura inicialmente como un mundo virtual, sino como un juego, pues lo estás viendo, ¿no? Que ya públicamente los propietarios del juego y de la compañía están ya diciendo que Fortnite se va a convertir en un multiverso y que su objetivo es ser un multiverso, que es lo que inicialmente quería hacerse con Light. Y lo curioso de todo esto es que como está de alguna manera envuelto en un juego para niños, porque Fortnite es un juego de niños, ¿no? Así lo percibe la sociedad, pues muy poca gente se da cuenta o va viendo esa innovación porque parece como muy ajena. Pero realmente es algo que está marcando lo que va a ser, yo creo, el entretenimiento en los próximos años. Oye, y además de Fortnite, ¿qué juegos ves tú que estás tan metido que tengan esta capacidad, ¿no? De generar un mundo dentro de sí mismos y que pasen cosas, pues no, pues como un concierto. Que la gracia no es porque sea un concierto, sino porque es casi el juego es una plataforma para crear otra vida dentro de él. ¿Qué otros juegos tienen esta capacidad? A ver, yo creo que la capacidad de generar mundos, digamos, virtuales, incluso ese concepto de multiverso donde al final es un espacio inmersivo donde tú puedes vivir una experiencia colectiva en un mundo virtual, existe ya desde hace muchos años el mundo de videojuegos. Fortnite lo que está haciendo es llevarlo a un nivel, digamos, gráfico y de experiencia único, pero porque tiene un motor detrás gráfico que es propiedad de la propia compañía, que sabes que es Unreal, que además están desarrollando constantemente versiones nuevas, que permite hacer cosas que nadie más puede hacer. Entonces, hay juegos, por ejemplo, el WoW, el World of Warcraft ya generaba esa sensación y esa experiencia de multiverso. El EVE Online, que es un juego de batallas espaciales, también genera un mundo colectivo muy complejo y muy inmersivo. Fortnite lo que tiene es que te metes en ese mundo inmersivo desde el primer momento sin necesidad de tener que dedicar tantas horas como en el WoW y además, por la capacidad tecnológica que tiene su motor, permite hacer cosas a tiempo real, como los conciertos, que me contaste que sí que los habías visto, que la verdad es que como experiencia digital interactiva están a la vanguardia de cualquier cosa. Entonces, insisto en Fortnite porque creo que están 20 pasos por delante de cualquier otro. Más allá de eso, hay un universo como Animal Crossing, que también lo hemos comentado, que tiene no tanto a nivel tecnológico, sino a nivel de interactividad y de storytelling y de cómo conecta a dos diferentes jugadores, que genera también es un universo paralelo. Pero la capacidad que tiene Fortnite de generar esa sensación de inmersión sin necesidad de utilizar el VR, ojo, porque luego está el VR que también llegará y eso ya le dará otra dimensión más todavía de inmersión. Es asombroso, porque te da la sensación de estar en un mundo que, insisto, se nos escapa a los de nuestra generación, porque esa narrativa es un poco infantiloide. Pero si te pones a analizar la narrativa real de todas las expansiones que ha habido del juego desde su nacimiento, ya te mueres, porque parece ciencia ficción mega compleja, que es casi difícil de seguir. Yo no sé si los niños son conscientes de todo lo que está pasando en ese mundo, pero tiene un nivel de desarrollo de narrativa brutal. La lástima es que desde fuera la sociedad lo percibe como eso donde mis hijos están enganchados, ¿no? Pero la riqueza a nivel cultural de ese producto es brutal. Y ya que hablamos de temas culturales, ¿cómo crees que esto va a afectar a la sociedad? Es decir, ¿esto va a impactar a futuro, a cómo nos comportemos en la sociedad? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que va a haber un gap generacional. Me parece que hay una generación que no es gamer, yo lo pondría ahora mismo de 30 a 35 para arriba, que es posible que comprendan un poco más el gaming, que incluso se pongan a jugar, que jueguen a determinados juegos, pero que se va a quedar un poco ya fuera de esta cultura gamer y todo lo que representa. Y así como las redes sociales, por la facilidad que tienen de uso y de integración, pues han impactado a toda la sociedad, el gaming tal y como lo estamos definiendo ahora, que es entrar en juegos, digamos, totalmente inmersivos y de esta complejidad, va a ser algo que va a ser propio de las nuevas generaciones, de 35 para abajo sobre todo. Entonces, definitivamente va a cambiar la forma de interactuar de las personas donde si en nuestra generación o la generación anterior el paradigma era un paradigma más televisivo, más de espectador y contenido, y contenido de espectador y un poco en esa línea, las nuevas generaciones van a vivir inmersos en una realidad, digamos, casi paralela. Y eso yo creo que es imparable y va a afectar en muchos aspectos, algunos buenos y algunos malos. Ya que estamos en esto, y como tú eres padre y tus hijas juegan también, ¿cuál es tu visión de estos cambios como padre? ¿Tienes algún miedo? O para los padres a lo mejor también, que no estén tan metidos como tú en este sector, ¿qué les dirías? A ver, yo siempre he defendido que si el videojuego es una alternativa a la televisión, y tampoco quiero demonizar a la televisión, la televisión tiene elementos buenísimos, pero es verdad que la televisión tiene un problema que es una experiencia pasiva, donde el espectador es espectador y tiene poca agencia sobre lo que está viendo, y eso tiene unas limitaciones. En cambio el videojuego, por definición, es interactivo y eso ya supone y aporta un aspecto positivo a la experiencia del niño, porque está solucionando problemas, está participando, está conectado, es parte de lo que ve. Eso ya para mí es un paso positivo respecto a la experiencia televisiva. Dicho esto, hay un elemento que no es tanto específico de videojuegos, sino de las tecnologías digitales, que son las redes sociales. Yo como padre estoy más preocupado casi del tiempo que dedican mis hijas a las redes sociales, concretamente a Instagram, a TikTok, etcétera, que al videojuego sí, porque el videojuego al final lo que vas a hacer y lo que vas a ver está bastante definido. En cambio cuando te metes en universos como TikTok, Instagram, etcétera, ahí ya es muy difícil poner puertas al campo. Entonces me preocupa muchísimo eso, no porque piense que sea necesariamente malo, sino porque creo que es bastante incontrolable. Y lo mismo en esta generación. No vamos a ser capaces o va a ser muy complicado poder entender realmente cómo va a ser el consumo de nuestros hijos de ese tipo de tecnología o de experiencia. Y es un poco confiar y ayudar a que sea más lo positivo que lo negativo. Pero sinceramente creo que hay que estudiarlo y analizarlo mucho. Pero insisto, me preocupa mucho menos el consumo de videojuegos que el consumo de las redes. Me gusta esa perspectiva. Es verdad que a veces como que damos por supuesto algunas cosas y las dejamos libres. Y lo que has dicho tú, al menos los videojuegos son más interactivos y tienen otros valores. Ya para acabar, ¿cómo visualizas tú, aunque esto es muy bola de cristal, todo esto, cómo van a ser los mundos virtuales y cómo van a impactar en nosotros dentro de cinco años, por ejemplo? A ver, yo creo que ahora mismo lo único que podemos estar todos de acuerdo es que es imposible hacer previsiones ya no a cinco años, sino a un año. Es que esto va muy rápido. Y por no hablar ya de factores de cosas imprevisibles como son temas de confinamiento, pero puramente en tecnología estamos en un momento de aceleración exponencial y es muy difícil de adivinar lo que va a pasar. Yo creo que nadie, y esto lo hemos comentado en el sector muchas veces, nadie podía haber anticipado un fenómeno con los Fortnite desde tres puntos de vista. Uno, a nivel de negocio, que fuera un juego desconocido y que se convirtiera en el producto de entretenimiento más rentable de la historia en cuestión de seis meses. Eso no había pasado en la historia nunca. Dos, que tecnológicamente sea capaz de hacer lo que está haciendo y que culturalmente esté incorporando el mundo del cine, el mundo de la música, el mundo de la moda en algo que ya no se sabe lo que es. Entonces, si eso ha pasado en el punto de desarrollo tecnológico en el que estamos, sabiendo que ahora vamos a una nueva generación de consolas, a un nuevo motor gráfico, motor de juegos como es el Unreal, la siguiente versión, y a un siguiente paso de desarrollo, la de virtual, que va a darse en los próximos dos años, pues lo que llegue yo creo que es imprevisible. Lo que sí que está claro es que va a ser más inmersivo y va a acelerar ese gap que decíamos, ¿no? Entre las generaciones que están metidas en ese tipo de entretenimiento que no van a hacer caso al entretenimiento tradicional y las generaciones que se van a quedar fuera de ese tipo de entretenimiento se van a quedar ahí atrasadas, ¿no? Pues no sé si podríamos decir, en los años 80, pues la gente que se quedó anclada a lo mejor en escuchar la radio, el fútbol por la radio, los que estábamos viendo el vídeo, no lo sé, la analogía es complicada, pero va a hacer más rápido todos los cambios y sobre todo la brecha digital. Va a haber un gap entre generaciones nuevas y generaciones antiguas cada vez más fuertes. Esa es la única previsión que puedo hacer, ¿eh? Pero vamos, yo estoy viviendo esto con un niño pequeño, igual que tú, que es, oye, a ver qué es lo siguiente, ¿no? A ver qué es lo siguiente porque, vamos, solo puede ser por lo menos interesante y divertido, ¿no? Sí, yo creo que sí, eso. Si coges las olas con ganas de surfearlas, va a ser apasionante. Claro, claro. Pero imagínate la realidad virtual sabiendo qué es. Para mí eso es lo increíble de esto. Somos conscientes de que la realidad virtual está en un nivel de desarrollo mega primitivo respecto a lo que puedo llegar a hacer. Y así todo es brutal. Te pones las gafas, vives la experiencia, te las quitas y dices, ¿qué he vivido? Yo por lo menos tengo esa sensación todavía cuando juego. Claro, imagínate dentro, ya no de cinco años, de tres años, imagínate dentro de quince años. Yo lo vivo así, ¿eh? Como una suerte de estar en este momento en el que las sorpresas constantes. Es una maravilla. Lo iremos disfrutando y lo iremos comentando. Arturo, muchísimas gracias por compartir tu visión, que estás tan dentro de todo esto que es maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti.